Bueno, buenas noches. Fue un partido que resultó más sencillo porque pudimos hacer el gol rápido. Entonces Racing tuvo que venir y nosotros pudimos aprovechar los espacios. Creo que lo hicimos muy bien y por eso se vio reflejado en el resultado. Bueno, un poco el gol temprano hizo que el partido se diera de esa forma. Marcelo siempre trata de insistir en que hay que saber jugar de las dos maneras. Con la pelota y con el espacio. Se dio que hicimos el gol rápido y pudimos jugar con el espacio. Y la verdad que los jugadores lo hicieron perfecto. Porque se dio mucha jugada, que iban muchos jugadores nuestros a buscar el gol. Salíamos rápido de contragolpe y realmente lo hicimos muy bien. Los jugadores están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Son jugadores que vienen de varios años con nosotros. Que han jugado muchas finales, muchos partidos importantes. Entonces son los partidos que más les gustan jugar. Se preparan mentalmente terriblemente para enfrentar estos partidos. Y bueno, se ve reflejado, la gente se siente identificada. Son jugadores mentalmente muy ganadores y que les gusta competir. Les gusta competir, les gustan los partidos difíciles, las paradas difíciles. Y ahí es cuando se ve lo mejor de ellos. Realmente nosotros estamos orgullosos porque tenemos un plantel de jugadores excelente. Y que siempre que lo necesitamos responden. Racing es un muy buen equipo. Es un equipo que maneja bien el espacio. Es un equipo similar al nuestro. En alguna... Tienen características similares. Creo que supimos jugarle... El primer tiempo en Avellaneda había sido muy bueno para nosotros. Después la expulsión de Leo nos hizo cambiar. Pero bueno, a nosotros nos gusta este tipo de partidos de series de 180 minutos. Porque tienen variantes y bueno, Marcelo maneja muy bien las variantes estratégicas para jugar en cada instante. Y creo que, bueno, lo que decía antes, el gol hizo que Racing jugara de otra manera a lo que ellos creían que iban a jugar. Y nosotros estábamos preparados para jugar si hacíamos un gol rápido de esta manera. Entonces Racing, creo, o pensábamos nosotros que iba a esperar para poder salir de contragolpe. Con espacios grandes que lo tenía. El gol modificó rápidamente el planteo. Y nosotros nos supimos adaptar muy bien a ese partido. Lo jugamos muy bien. Pero, insisto, Racing es un muy buen equipo. Que se vio disminuido por la capacidad de River, ¿no? Del planteo y el funcionamiento de River Play. Bueno, es una de las cosas que River salió a jugarlo de manera agresiva futbolísticamente. Con mucha intensidad. Hizo una presión constante sobre los volantes. Y el esfuerzo de los puntas, como decía Johnny, fue muy bueno. Entonces, cuando hay esa solidaridad en un equipo, es muy difícil quebrarlo. Nosotros fuimos muy solidarios. Nos ayudábamos todos. Salíamos rápido cuando teníamos que salir. Entonces, fue un funcionamiento general muy bueno. O sea, es difícil rescatar un nombre por sobre el resto. Porque el funcionamiento del equipo fue muy bueno. Y cuando es así, es que todos cumplen una labor muy buena. No hay figuras descoyantes. Yo creo que era un partido de semifinal de Copa, ¿no? Por el rival. Normalmente, en esta instancia, es difícil encontrar un rival tan difícil. Pero bueno, en esta Copa Libertadores hay equipos muy buenos. Y se presentó este rival. Creo que merecía esta actuación. Porque si no, iba a ser difícil doblegarlos, ¿no? Es un equipo, como dije anteriormente, es un equipo muy bueno. Y para ganarle había que jugar de la forma que jugaron los jugadores nuestros.